El amor Como un cristo dos pistolas Como una cerveza sin alcohol a Maradona ¿Dónde está el honor del hombre mariconas? Solo yo me sé su cuerpo de memoria Hablarán de nosotros cuando hayamos muerto Igual que hacen cuando no estamos presentes Céntrate hijo puta que te veo disperso Quedaréis lejos cuando crezca mi simiente Soy un demente sin mi medicación Mis barras de placebo sin médica prescripción You give me fuck, I give you more Quiero gritar pero tengo rota la voz Por exceso de tabaco, alcohol y desamor Y aún así tiempo pasado nunca fue mejor Con Dios me acuesto, solo me levanto Enanos en mi circo como Manu Tepol You give me fuck, I give you more You make me damn I want it all I want you back Mejor que no Maldita tú Maldito yo You give me fuck I give you more You make me damn I want it all I want you back Mejor que no Maldita tú Maldito yo Chup, chup, churup Chup, chup, chup Chupamela Arráncame de cuajo de esta puta soledad Aún dice que te quieren solo como amigo Amigos tengo cuatro gatos Buscan otro sitio Solo me preocupo por los que están Tendrá que ganárselo Quien quiera volver a entrar Toc, toc, llamas a mi puerta Fuiste tú quien la cerraste Y yo la dejé abierta De todas formas pudo haber sido peor Pensaba mientras me bajaba la bragueta I give you fuck You give me rock Quien pierde más Anda y haz la cuenta Me dijo triste es pedir Más robar amigo Que le diera Lo que llevara en los bolsillos Mitad pa' ti, mitad pa' mi Y al final reñimos Que como acabó la cosa Se fue como vino You give me fuck I give you more You make me damn I want it all I want you back Mejor que no Maldita tú Maldito yo You give me fuck I give you more You make me damn I want it all I want you back Mejor que no Maldita tú Maldito yo Maldito yo Maldito yo Gracias.